El cerdito le dijo ¡Saca la pata, pata hermosa! Y la pata patera le dio una rosa. Por la granja pasea comiendo hijos. El cerdito y la pata se han hecho amigos. ¡Uy, muy gracioso! ¡Uy, muy gracioso! ¡Suscríbete al canal! No, no, que me cañas. 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 Estalle una tormenta y comienza a hacer frío para que mi mala suerte sea... No, no, que me cañas. 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 No, 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 que me cañas. No, no, que me cañas. No, 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 que me cañas. ¿Dónde está la gallina? ¿Dónde está la gallina? Una gallina. ¡Gallinita! ¡Dónde está la gallina! ¡Ahí! 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 ¡Ha puesto un huevo! ¡Qué grande! Parece un huevo. ¿De qué es este huevo? ¡De oro! Un huevo de oro. Es un huevo de oro. ¿Debo tener cuidado con este pavo? Porque listo, listo, ¿no es? ¡Qué suerte! Un huevo de oro. ¡Viva, repostad! ¡Es un huevo de oro! Yo creo que si venía este huevo de oro, a lo mejor puedo comprar comida, muebles. ¿Y qué más? ¡Un huevo! ¿Qué más puedo comprar? ¡Un huevo de oro! ¡Sanguilita! ¡Sanguilita! ¡Un huevo de oro! ¡Otro! ¡Otro más! ¡Mira! ¡Las unamos con el barro! ¡Dos! ¡Dos huevos de oro! ¡Dos huevos de oro! ¡Y dos huevos! ¡Dos huevos! ¡Y dale! ¡Las unamos con el barro! ¡Pues yo creo que los llevaré a la paz y los venderé! ¡Y me compraré comida y ropa nueva porque esta es tan vieja! ¡No se te lo deja de agua! ¡Pues qué me voy a comprar! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Oye, ustedes están solos, eh! ¡Este hombre es un pasado! ¡Si no se crea, ahí va! ¡Sí! ¡No! 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 me han dado tanto, tanto dinero, que ahora soy un hombre rico, y me puedo comprar ropa, me puedo comprar muchas cosas, ya no llevo ropa, dos huevos, dos huevos más, de oro, ¿ya has visto algo otra vez? Entonces, si ahora los vendo, pues yo creo que podré conseguir un palacio, un palacio, un palacio, un palacio dice, pero, ¿qué te crees que es? ¿El príncipe de los huevos de oro? Pita, 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 que van a demostrar, vamos, vamos, pita, 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 p ¡Gracias! ¡No, ahora vive en un castillo! ¡Me estoy cachando! ¡Vaya! ¡Qué palacio! Ahora, como tengo mucho dinero, toda la ciudad es mía. ¡Qué suerte! Pero necesito más dinero para comprar todo el país. Por nada. Así, al lugar de un príncipe poder ser un rey. ¿Para qué voy a esperar? ¡Ay, qué concedido! Si soy un rey, ¿por qué tengo que esperar? Aquí una gallina. ¿A que no tiene miedo? ¿Tiene que decirlo? ¡Shh! Si esa gallina pone huecos de oro, ¿el oro dónde puede tenerlo? ¿En la barriga? ¡En la barriga! Y debe tener mucho, muchísimo. Para que voy a esperar a que lo ponga. Si se lo puedo sacar y tenerlo todo a la vez. ¡Gallinita! 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 no, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me hagan sus vestidos. ¡Ohhhh! ¿Otro vestido? Lo he perdido todo, y otra vez tengo mi ropa vieja, ya no me queda esta ropa, me lo han quitado todo, ya no tengo mi ropa azula y nueva. He perdido todo, todo, todo. Por culpa de una gallina. Y otra vez tengo que vivir en una casa vieja. Oye, ese hombre me ha matado. Si se ha muerto de barra. ¡Shh! Mira, Melicia. Mira, tonteña. Ese pago me ha matado. Claro, sí. Claro, sí. Por favor, déjame a la próxima ley y me das a otro. Que sea un poco más listo. ¡Billete! 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 La mano a la mano, la mano a la mano. ¿ček? ¿Lo pido! ¡Pàritío! ¡Billete! ¡Gracias! 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 ¡Shhh! ¡Shhh! Esta historia está inspirada en una conocida fábula del soco que tanto y como indica el cercanero nos enseña que la ballicia rompe el saco. Se llama la gallina de los huevos de oro. ¡Gracias! 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 Tengo tanta hambre que no puedo ni estarme quieto. ¡Para! ¡Para de una vez! Y yo mismo me hago caso! ¡Para de una vez te digo! Solo tengo agua para comer, agua para desayunar, agua para cenar... No nos falta que no haya una tormenta y comienza el frío para que mi mala suerte sea completa. Tengo frío. Ponétete adentro. Mucho frío. Ponétete adentro. Oye, ¿quién paga la puerta? ¿Qué será? Si por aquí no pasa nunca nadie. Buenas tardes. A pasar a la dura. Me ha sorprendido la torpeza. ¿Puedo resaltar un rato? ¿Y siéntame junto a Pum, Pum, Pum? Pasa, pasa. Aunque en realidad ya estás dentro. Pero no esperes ni fuego ni una silla donde sentarte. Porque soy tan pobre que cuando quiero comer, bebo agua. Y cuando quiero descansar, me siento en el suelo. Esteban no se en el suelo. Cuando ya eres viejo, lo mismo da suelo. Y el suelo es vieja. Que rompe el folio. No debes pasarlo muy bien. Aquí. No me muerto de hambre. Te has hecho un milagro. Hace dos días que no como nada de nada. ¿Esto es todo el problema? Hombre, cuando lleve cuatro días sin comer, será peor. Ya lo sé. ¿Cómo pueden caber tantas cosas en un saco tan pequeño? ¡Mmm! ¡Hombre, que el pan ya desciende mucho! ¡Qué rico! ¡Hacía años que no comía tan bien! ¡Mmm! ¡Le quería coger el pan! ¡Ahora debo continuar mi camino! ¡Muy lejos! ¡Muy lejos! Pero si te... ¿Le haré? Un pequeño regalo 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 ¿No sale la gallina? Una gallina Pero, oye como tienes que ver tantas cosas en tu saco es para mi Es toda tuya Lo que tienes que hacer es tratarla bien y resistirla con 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 ¿Esta gallina te dará mucha alegría? Alegría Tengo que irme Tengo que irme Me llaman Una gallina Una gallina Una gallina Una gallina que pone huevos ¡Adiós! ¡Adiós! ... ... Una gallina tus patbón una gallina Una gallina una gallina una gallina Una gallina ¿Dónde está la ballina? ¡A la detrás! ¡La ballina se ha hecho un huevo! ¡Qué grande! Parece... parece... ¡Huevo! Parece de oro. ¡Es un huevo de oro! ¡Tengo que tener cuidado con este tío! Porque esto, listo, no lo es. ¡Un huevo de oro! ¡Un huevo de oro! ¡Hijale! Yo creo que... si vendo este huevo... ¡Podré comprar comida! ¡Y a lo mejor muebles! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Otro huevo de oro! ¡No me lo creo! ¡Otro huevo de oro! ¡Oh, oh, oh! ¡Dame uno! Compártelo. ¡Dame uno! ¡Dame uno! ¡Oh, oh, oh! ¡Se trae a un montón millonas! ¡Tenido! ¡Dame uno! ¡Y luego me callas de oro! ¡Oye, ¿cómo acabas de oro? Entonces, os tomas. ¡Acela! ¡Baja! 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 ¡Acela que no ves! ¡Los llevaré a las tibes a otro dos estand czitos, vele! Me compraré comida. ¡Mirad, mirad! ¡Mirad, mirad! ¡Mirad, mirad! Yo lo valgo por un palacio. ¿Quién te crees que eres tú? ¿El príncipe de los Juegos de Oro? ¡Vamos, hijita, pita, pita! ¡Vamos, gallina! ¡Que van a demoler este lugar para construirme el palacio! ¡Vamos, vamos, pita, pita! ¡Pita! ¡Pita, pita! ¡Pita, pita, pita! ¡Pita! ¡Pita, pita! Yo conozco una vecina Que a temprana una gallina Que parece una sardina En la pared Y entre las pantas de alambre El juguete se rejeca en el no dedo, porque pasa mucho hambre y la pobre está lo dita. El juguete se rejeca en la cocina, cuando se la santa, y la pie en la cocina, pero también el primero a la comida. ¡Tuleta! ¡Tuleta! El de su plazo sin Nejurla. ¡Tuleta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es la hora de pararte! ¡Hola! ¡Eva! ¡Abajo! ¡Hola! ¡Toma la actividad! ¡Es mía! ¡Pero! ¡Shh! ¡Necesito más dinero para comprar todo el país! ¿Por qué no? Así en lugar de un príncipe seré un rey. ¿Y si soy un rey por qué tengo que esperar a que una simple gallina ponga los huevos que necesito? ¡Hmmm! ¡Cometela con el hígado y el oro! ¡Hígado! Si esa gallina pone huevos de oro, el oro debe tenerlo... Yo creo que... ¿Dónde? ¿Dónde lo puede tener? En la barriga. Y debe tener mucho, muchísimo. ¿Para qué voy a esperar a que ponga los huevos? ¡Toma el oro y nada! ¡Gallinita! 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 ¡Tendré todo el oro de una vez! ¡Gallinita! 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 ¡El bufón! ¡El bufón! ¡¡Muy bien! ¿Qué es? ¡El bufón! ¡El bufón! Muy bien. ¡El bufón! ¿Me escucháis? ¿No sabéis lo que va a ser? Yo sí me lo sé. Así no se puede. Así no se puede. Ni se puede adivinar nada. ¡Síente! 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 Tú no sé lo que has. ¡El camino! ¡Muy bien! ¡Siéntate! ¿Te echas para atrás? ¡Lluchamos! Otra adivinata es muy chula. A ver, todos escuchando. ¿Dónde ya? Venga, escuchamos. Tengo cabeza de hierro y mi cuerpo es de madera. Al que yo le piso un dedo a menudo grito que veo. El barquillo, la piedra. Una puja. El barquillo, la piedra. El barquillo, la piedra. Bien, la piedra, la piedra, la piedra. Es que es el bebé. Aunque de comida voy cargado, la gente me lo hacía y nunca estoy tragado. ¿Qué es? Venga, Cata, ¿qué es? ¿La basura? Un camión. Recítelo otra vez. Recóllalo a todos. Yo no escucho nada. 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 Venga, vos muy alta. Aunque de comida voy cargado, la gente me lo hacía y nunca estoy tragado. Camión. ¿Qué es? Camión de basura. La boca, oche. La boca. La boca. La basurina. La basura. La basura. Antes que te lo ven. La barriga. La barriga. Caracol. Basura. La barriga. La basura. La barriga. La barriga. La barriga. La barriga. Y más, te vayas a la palabra. No vale que levantes el barriga. Acabamos la barriga. La palabra no lo limpia. La toma. A ver, no va a ver por allí. La barriga. No. ¿Qué le has tomado? La basura. La papelera. La papelera. El plato. Sí, muy bien. Un aplauso. Esa me lo sé. A ver, escuchamos. Shh. Está bien. La de verdad. Vamos. Es increíble. ¿Qué le has tomado? ¡Qué le has tomado! Increíble. ¡Qué le has tomado! ¡Qué le has tomado! ¡Qué le has tomado! ¿Qué le has tomado? ¡Qué le has tomado! ¡Qué le has tomado! ¡Qué le has tomado! Tienes que responder. que tiene silla y no se puede sentar. La jirafa. ¿El burro? ¿Tiene silla? Sí, ya. Tiene silla y no se puede sentar. ¡El caballo! ¡El caballo! ¿El caballo han dicho? Muy bien, el caballo tiene silla para sentar. Muy bien, el caballo tiene silla para sentar. ¡Shh! 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 Lo sé, oye. ¡Shh! ¡Shh! Silencio. Aunque tiene silla y en la casa guarda, muerde la braquilla. ¡Vol perro! ¡Vol perro! ¡Vol perro! ¡Vol perro! ¡Vol perro muerde y ladra! ¡Vol perro muerde y ladra! ¿Qué escuchas bien? ¡Vol perro! ¡Vol perro muerde y ladra! ¡Vol perro muerde y ladra! ¡Vol perro muerde y ladra! ¡Shh! Silencio y escuchamos Si no estamos en silencio no podemos escuchar ni adivinar la adivinación Venga ya La cuchara, la cuchara Mi madre es tantamuda, mi padre es cantador, tengo la como vestido amarillo el corazón Otra vez nadie lo dice Nadie lo dice porque no se oye Mi madre es tantamuda, mi padre es cantador, tengo la como vestido amarillo el corazón Muy bien, un aplauso La última, venga, a ver que la adivina Silencio y escuchamos Yo voy con gaza al hombro con camión sin tener gatas y voy guardando mi malla y los milímetros de alcalde Para con padre, con padre, con padre, con los milímetros de alcalde ссылamos ¡Gracias! ¡Shh! La mía será de paja. La paja es muy grande. La paja se puede soportar con facilidad. Tendré el punto y podría jugar. El hermano de Diana decidió que su casa sería la ventera. Puedo poner un montón de madera por los alrededores. Con su gemi casamos al también, con todos estos troncos, y directamente jugó. ¡Hola, señorita! ¡Hola! 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 Cuando te llaman... ...y fácil. De este estará salvo del lobo. Después de una chenera para pasar, y de otra me acercan y dejando a alguien. Cuando las sacas y las tuvieron terminadas, los delitos, alcanzaban y venían la bonera muestra, venían por haber acabado con el problema. ¿Quién temía al lobo, pero? ¡Al lobo! ¡Al lobo! ¿Quién temía al lobo, pero? ¡Al lobo, pero! ¡Al lobo, pero! Entonces, os mire detrás de un árbol grande, el lobo, rojiendo de hambre y gritando. ¡Cerditos! ¡Os voy a comer! Cada uno se escondía en su casa y gritaba que estaba en el campo. Pero el lobo, pero se encaminaba a la casita de paja del hermano pequeño y a la puerta huyó. ¡Soplaré y soplaré y la casita derribaré! ¡Y sopló con todos sus huevos, porque lo que encontró en la casita de paja del río. El cerdito pequeño volvió lo más interesante que el río murió en la caja de paja del hermano de Dios. ¡Al lobo, al lobo, al lobo! ¡Quién temía al lobo, perro! ¡Al lobo, perro! De nuevo, el lobo, más desnurecido que antes, o sin quiso engañado, se colocó delante de la paja. ¡El lobo se encontró una mano! ¡Y soplaré y soplaré y la casita derribaré! La madera crujió y las paredes cayeron. Y entonces los dos de los cerditos corrieron a desviciarse en la caja de madera de ladrillo del hermano mayor. ¿Quién temía al lobo, perro? ¡Al lobo, al lobo! ¿Quién temía al lobo, perro? ¡Al lobo, perro! El lobo estaba bien un triunfador y el pie. Y ahora deseaba comerse los tres cerditos más crudo. Y frente a la puerta, ahora, ¿no? ¡Soplaré, soplaré y la puerta la arribaré! Y se puso a soplar tan fuerte como el viento de invierno. Soplí, sopló, pero la casita de ladrillo era muy desistente y no conseguía durarla. Decidió entrar por la pared y entrar por la chimenea. Se deslizó hacia abajo y cayó en el caldero donde el tercer cerdito mayor estaba tomando sopa de madera. Se deslizó hacia abajo y cayó en el caldero donde el tercer cerdito mayor estaba tomando sopa de madera. Y, en la puerta, allí, dando unos terribles hilos que creyeron en todo el cerdito. Se deslizó hacia abajo y le despedía a los otros. Se despedía a los otros y les duele a los otros. El segundo cerdito mayor le despedía a los otros por haber sido paredos y por haber sido hilos de su propia vida. ¡El colorín colorado! ¡Este cuento se ha acabado! Este es Pequeña Pur. Está en su casa con Mamá Pur y Mamá Pur. ¡Hola! 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 Pequeña Pur tiene muchos amigos. Su mejor amigo es Pequeña Pur. Que vive en la casa enfrente con Mamá Maril y Papá Marilón. Les gusta jugar al escondidón. Y al carro. ... 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